Hola mis amigos de youtube, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Lili el día de hoy venimos con otro video, vamos a estar decorando un pastelito de 3 leches este es medida de 9 pulgadas, va a llevar de relleno lo que es durazno en almíbar acá lo tenemos y en la parte de encima va a llevar fresas y duraznos vamos a empezar colocando lo que es el relleno al pastel vamos a acomodarle un poco acá para poder colocar lo que es el durazno vamos a estar colocando el durazno hecho un poco acá lo tenemos que ver Gracias por ver el video 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 Vamos a empezar colocando el durazno Gracias por ver el video Miren Facebook, en Instagram Como Recetas y Pasteles Lili Youtube En la cajita de información están los links Si gustan apoyarme en mi otro canal estoy como Lili Aventuras y más En la cajita de información está el link Bien mis amigos con este video, bien mis amigos con este video me despido, que el señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video, bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!